Un saludo para toda nuestra gente, nuestra gran familia en YouTube de Lucha Libre Online. Quería compartir contigo unos minutos. Muchas cosas se están diciendo por ahí de WrestleMania 36. La verdad es que, aunque lo admita o no lo admita WWE, esto ya no es un secreto. Ya WrestleMania 36 se grabó miércoles y jueves. Y el único misterio de todo es la parte de la lucha de The Undertaker, Boneyard Match, con The Phenomenal One, AJ Styles. Lo cual tenemos información, pero no lo vamos a decir. Pero esa es la parte del misterio completo de WrestleMania 36. Héroes Caídos, he titulado esta intervención con ustedes, nuestra gente, porque ya de por sí es grabado. Es sin público, el magno evento, la vitrina de los inmortales. Y de momento entonces nos enteramos de que Roman Reigns no luchó en WrestleMania 36. Te das cuenta que dije ya, luchó, pasado. No luchó en WrestleMania 36. Miss, que provocó al estar enfermo que no luchara, Roman Reigns tampoco luchó. Así que Roman Reigns fuera, Miss también fuera de WrestleMania 36. El ídolo, Andrade, él por una lesión en la costilla el pasado lunes, los médicos no le dieron permiso para luchar. Así que fuera también la gran estrella, Andrade el campeón de los Estados Unidos. La voz de Jerry Lawler no se escuchará en WrestleMania 36. Bobby Lashley en cuarentena, así que la lucha con Black no fue, no fue. La presentación de Paige tampoco. Cesaro tampoco. Murphy tampoco. Rey Misterio tampoco. Así que con todas las agraviantes de estar peleando con el coronavirus, estar uno almacenado en sus casas. Vince parece que él dijo, quiero darle al público un espectáculo. Y yo le puedo aplaudir eso, pero WrestleMania tenía que haberse suspendido porque es el evento grande de la empresa. Dos noches en vivo, por lo menos, pero grabado. Y por lo menos aquí en Lucha Libre Online no vamos a estar con ese tipo de spoilers de esto o lo otro. Pero, wow, qué triste saber que estos héroes, los llamo héroes caídos, no estuvieron en WrestleMania 36. Así que menos expectativas. Y estará en ti y en mí después de cada noche en el WrestleMania 36 report. Report, especialmente yo quiero escuchar de ustedes, porque ustedes me enseñan mucho. Son nuestros clientes, son la gente que hacen de la lucha libre. Ustedes son la sal y pimienta de la lucha libre. Así que héroes caídos, un WrestleMania 36, en una etapa donde el globo terráqueo es prisionero de este maldito virus. Y yo lo maldigo de raíz, que cese y desista en el nombre de Jesús, que se ha vencido. Nos trae un WrestleMania 36 triste. Que Dios me los bendiga, un Atanganay. Por un poquito.